¿En serio te preocupa? Yo pensé que seguías enojada conmigo y todavía no sé por qué. Dejemos eso para cuando estés mejor. Lo que me pone mal es saber por qué te fuiste. Si te hice daño de alguna manera, dime, dime, Fernanda, necesito que me lo digas. Por favor, habla. ¿Está bien? Es mejor hacerlo de una vez por todas. ¿Entonces qué, mi Mari? ¿Salimos o salimos? Ya te dije que no, que necio eres. ¿Entonces qué? ¿Eso que le dijiste a Piero no más fue para darme picones o para darle picones a él o qué? Yo no me presto a eso, ¿eh, Mari? Uy, ahora resulta que entre ustedes se cuidan, ¿no? Ah, pues aunque te rías. Los hombres, cuando somos muy hombres, no le jugamos chueco nunca a un amigo, ¿eh? Bueno, pero ¿y este quién es, eh? ¿Ya andas de calzón fácil o qué? No, abuela, este se invitó solito. Y pues ni se quiere ir. Pero si yo vine con muy buenas intenciones. Abuelita de... ¡Ay, yo no soy su abuelo! ¡Y se me voy yendo en este momento! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! Espérese, abuelita. ¡No, no, no, no! ¡Sí, abuelita, tu abuela! ¡No, no, no! ¿Y tú de qué tenés? No. ¡Escobado te vio te matar! Ah, ¿verdad? Nada más se me falta. Es que no sé ni siquiera por dónde empezar. ¿Es por la noche que pasamos juntos? Yo tuve la impresión que estabas igual de feliz que yo. Si te hice sentir obligada a estar conmigo, te ofrezco una disculpa por no darme cuenta. ¿Por qué menos quiero estimarte? Y si de algo estoy seguro, es que te amo y no quiero perderte. Déjame, déjame, yo te llego. No, 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 no. ¿Por qué me reúyes así? ¿Qué fue lo que te hice? ¿Qué? Mírame a los ojos. Y dime que en serio no sabes qué fue lo que me hiciste. Me da gusto que Rafa esté mejor. Así la cosa va a estar de nuevo pareja entre nosotros. Mira, la señorita Isabela ya está con él. Así que, órale, ya vete a la sienda. No, no, yo no me voy hasta que la señora Leticia me diga. Tú de plano no vas a entender hasta que esa muchacha traiga un desaire, ¿verdad? ¿Eso fue lo que te hizo la mujer de la que te enamoraste? No, no, ella es una buena persona. Fui yo quien me puse en mi lugar. Y mírame, mijo, sobreviví. Pues yo no quiero sobrevivir, yo quiero vivir. Y quiero darle a la vida con todo. Y con esa a mi lado. Si de veras aprecias la vida como dices, bájate de tu nube con esa muchacha. Pisa tierra firme con alguien que no huele tan alto. Piensa. Te juro que no sé por qué te fuiste así del hotel ese día. ¿Estás seguro? Solo se me ocurre pensar que te estabas vengando de mí por lo que te hice. Sí. ¿Tú entonces sí sabes de lo que te estoy hablando? Sé que estuvo mal que te ocultara, que tenía novia y que me iba a casar. Y si querías darme una lección, con eso lo lograste. Pero te prometo compensar ese error todo lo que resta de mi vida. ¿Qué? ¿No era por eso que me estabas castigando? ¿No? No. No solo me mentiste a mí. Lastimaste a tu prometida el día de su boda. Sí, sí, eso no tiene perdón, ya lo sé. Y reconozco que ella se llevó la peor parte. Pero lo que siento por ti es más fuerte. Ay, Dios. No sé. Lo que hay entre nosotros, Fernanda, es especial. Y saliendo de aquí te voy a convencer de eso. Ya deja las cosas así, ya. No te vas a zafar de mí tan fácilmente. No pienso alejarme de ti nunca más en mi vida. ¿Qué estabas haciendo en el rancho cuando te hirieron? Es cierto. Es cierto. Estaba ahí. No lo recordaba. Intentaba aclarar mis ideas. Le decía a mi caballo, pero si yo, ¿cuánto me dueles? Y que nunca había llorado así por una mujer. ¿En serio estabas llorando? Sí. Sí, es que antes de ti nada me hacía daño. Ahora me duele hasta cuando no me miras. Yo te iba a buscar de nuevo, Fernanda, para decírtelo, pero no sé qué pasó. Alguien me disparó. Estás así. Estás así por mi culpa. Porque yo... Eso te pasa por traer la cabeza en otro lado. Pues es que... Estaba pensando por qué Luis sigue enamorado de ti. ¿Y qué me faltó a mí? A ti no te falta nada, niña. Y olvídate de que Luis y yo regresemos. Entonces, ¿no piensas luchar por Luis? Eso se lo dejo a ti y a Candela. Ustedes háganse bolas con Luis. A mí déjenme en paz. Por favor, Fernanda. ¿Por qué vas a ser culpable de que me dispararan? Tú no me pediste que fuera al rancho. Claro que es mi culpa, porque yo... Basta, basta, basta. Si esto hubiera pasado por ti, de todos modos mi vida es toda tuya. Tengo... Tengo borrado por completo todo lo que pasó y... Por más que trato de recordar... Y aunque Gabriel me advirtió que me matarías y... Te he lastimado otra vez. Bueno, no lo creo capaz de tanto. No. Gabriel no es capaz. Eso... Eso tenlo por seguro. Y además, él estuvo todo el día en el pueblo. Gabriel no fue. Y tampoco creo que haya sido un asalto. No me quitaron la cartera, ni me dije... Rafael. Ese toro es muy valioso para ti, ¿verdad? Sí. Mucho. Pero... No, no es por lo que cuesta, sino porque... tiene un valor sentimental. Porque te recuerda a algo en especial. ¿Algo que hiciste? Es... Es un símbolo de los toscanos. Y ha pasado de generación en generación en mi familia. Y justo... El día que me iba a casar me lo regaló mi papá. Una vez que mi venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. De salvada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo. No despertar ni una noche más conmigo. No he hecho, he hecho estar. De nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Todo lo que la vida... ¿Papá? Sí. Sí, sí, hasta ese día mi padre, Octavio Toscano. Usó este dije de todo. Bueno, ahora ya que pase todo esto, yo espero que Isabelita y Rafa, pues, recuperen su relación, ¿no? Y ahora sí se casen. No, Octavio. Yo creo que mi hija tiene... Y ahora sí se... Ya dije... Gracias por ver el video.